¡Super Mario Sunshine! ¡Hola a todos! ¡Yo soy Kevin AXPION! ¡Y sean bienvenidos a... ...una nueva temporada de... ...Juegos de la Infancia! Y esta vez tenemos... ...nada más y nada menos que... ...Super Mario Sunshine! ¿Qué ha sucedido? Y aquí tenemos a nuestros... ...amigotes llegando... ...a sus... ...vacaciones... ...merecidísimas vacaciones. ¿Qué es esta pérdida pérdida? De tanto salvar a la princesa... ...pues Mario merece... ...unas... ...buenas vacaciones... ...un buen descanso. Y bueno... ...ahí está el impostor... ...este juego... ...eh... ...pues bueno... ...es de la infancia de muchos... ...probablemente... ...pero sobre todo mía... ...porque... ...eh... ...yo tenía un GameCube... ...que fue mi primer consola... ...y... ...a pesar de no tener este juego... ...lo disfruté mucho... ...ya sea rentándolo... ...pidiéndolo prestado... ...etc... ...de verdad... ...eh... ...se me ha hecho... ...uno de los mejores juegos de Mario... ...y... ...de... ...juegos en general... ...de hecho también... ...es un juego muy completo... ...y... ...bueno aquí... ...eh... ...la princesa Peach que... ...siempre hace todo el trabajo... ...nos... ...advierte que tengamos cuidado... ...sí... ...porque ella va a ir a hacer algo... ...sí... ...y... ...bueno como les iba diciendo... ...este juego... ...pues fue de mi infancia... ...mucho muchísimo... ...pero... ...nunca lo pude jugar correctamente... ...ya que no tenía Memory Card... ...cuando jugaba este juego... ...así que no tenía que... ...eh... ...volver a empezar... ...y volver a empezar... ...y volver a empezar... ...y... ...no me podía saltar las cinemáticas... ...como ustedes saben... ...este juego no es... ...no te puede saltar las cinemáticas... ...y entonces era muy frustrante... ...y volver a empezar... ...y nunca llegué muy lejos... ...de hecho... ...no creo que haya llegado... ...más de... ...quince estrellas... ...bueno... ...soles... ...por algo... ...o algo así... ...no creo que haya llegado tanto... ...así que... ...bueno... ...no conozco mucho... ...de este juego todavía... ...me tengo mucho que descubrir... ...y espero que nos acompañen aquí... ...y aquí tenemos a... ...nuestro... ...Aquac... ...procediendo... ...con la instrucción... ...quien canta... ...Barbie Girl... ...use el botón R... ...para lanzar agua... ... desde mi... ...tutorial... ...yeah... ...la verdad... ...esto es un juego... ...muy completo... ...y creo que... ...nunca va a perder... ...su toque... ...unca va a perder... ...su toque... ...en cualquier dirección... ...proceda el botón X... ...para lanzar un botón R... ...donde... ...pues él... ...el hacía todo... ...él saltaba... ...tenía... ...power ups... ...y todo eso... ...pasaron a... ...a... ...a... ...un simple Mario... ...sin mangas... ...jajaja... ...con manga corta... ...quiero decir... ...eh... ...un simple Mario que no hace nada... ...salvo... ...eh... ...pues sus... ...acrobacias y todo eso... ...pero... ...ahora depende de... ...un robot... ...con dos modalidades... ...un robot que lanza agua... ...imagínense... ...la... ...a... ...los aventureros... ...que fueron los de Nintendo... ...a alimentar algo así... ...y que haya sido... ...un total éxito... ...porque a todos les encantó... ...a todos los fans de Mario... ...la verdad que... ...esto es un juegazo... ...y... ...tenemos que compartirlo en el canal... ...bueno... ...vamos por... ...esta huea... ...aquí mero... ...y sale la culebra... ...y viene a bailar con nosotros... ...y de repente ya soy el mejor amigo de este robot... ...de solo haberlo conocido... ...mira... ...tres sesenta... ...ah... ...que viene... ...también hago noscope... ...mira... ...mira... ...quiero ser buen... ...buen samaritano... ...y bañar a este tipo... ...pero... ...bueno... ...pues... ...hay que simular... ...que se está bañando... ...así que... ...vamos a hacerlo... ...al regaderazo... ...al regaderazo... ...mientras lo aplastamos... ...y le hacemos bullying... ...me agradece... ...y luego... ...me echa la culpa... ...no... ...pues que bien... ...toma... ...y... ...tomamos nuestro primer... ...Sunshine... ...y... ...guau... ...brillante... ...y... ...guardamos... ...primera vez... ...que guardo... ...en este juego... ...jeje... ...porque... ...bueno... ...cuando jugaba esto... ...no tenía Memory Card... ...y así que... ...por eso nunca avance... ...y cuando tenía Memory Card... ...no sé por qué... ...la verdad... ...no me acuerdo... ...no sé por qué razón... ...ya no jugué a este juego... ...quizá porque... ...ya no lo tenía disponible... ...o... ...no sé... ...la verdad... ...pero qué bueno que... ...después de tantos años... ...aún lo tenemos aquí disponible... ...Court... ...está en sesión... ...y aquí está la cinemática... ...que... ...me sabía de memoria... ...mas... ...no sabía... ...que era lo que decían... ...estos personajes... ...porque... ...estaba completamente... ...en inglés... ...sin subtítulos... ...y ahora lo tenemos en español... ...esta cinemática... ...que repetía... ...todos los días... ...al jugar... ...de verdad... ...¿cómo... ...no se puede... ...no se está consciente... ...de lo que está pasando... ...hazgo día... ...en Delfino Plaza... ...nos pobres... ...residentes... ...trimbol... ...de la celda de la escuridura... ...escolares expertos... ...han determinado... ...que esta escuridura... ...ha arriesgado... ...porque... ...tos nuestros guardianes... ...las Sprites... ...hazgo... ...hazgo... ...de su lugar... ...de su lugar... ...parece... ...la... ...la... ...es un tipo de conciencia sobre la contaminación ambiental, de una forma tan divertida, ¿no? ¡No es nada más que Mario! ¡Ajucionado! Yo juro a la defensa, culpable por cargo. Aquí lo ordeno a la defensa para limpiar toda esta isla. Hasta que Isla del Fimau esté completamente libre de su maldición. ¡Y Mario va a dejar que pueda trabajar! ¡Claro! ¡Claro! ¡Y está ahí! ¡Ay, está bien creepy ahora que lo pienso! ¡Ahí parado con los ojos abiertos, sentado en una celda! ¡Ah! Pero la polución en sí mismo no es el problema principal. ¡Mario! ¿Has visto este objeto en la estripe, correcto? ¡Es una Sprite Shine! ¡Sprites Shine son la fuente de poder en Isla del Fino! Están cerrando en grandes mercenarios en la Gata Shine, pero el incidente de Graviti ha poluido la isla, y la mayoría de las Sprites Shine han brindado. No hay más poder para apoyar a los inmensos, como a todos los universitarios. En este caso es pitiable. La única manera de asegurar el retorno de los Sprites Shine es para evitar que la isla se vuelva más gruesa. El perpetrador probablemente estará en trabajo, incluso mientras hablamos. Y tú, Mario, estás tratado como un criminal. De mañana, debemos hacer nuestro mejor para resolver esta situación. ¡No! ¡Gracias! ¡Va directamente! ¡No puedes perder la maldita, pal! Tu primer trabajo es que se evitemos de toda esa maldita. Y recuerda, estaremos viendo a ti, pal. Sabremos si comienzas a despegar. ¡Fuiémonos! ¡Sí! 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 ¡Hola, inútil! ¡Adiós, inútil! Bien inútil la Princesa Peach, pero cuando jugamos Mario Kart siempre nos rebasa. A ver, a ver, ¿qué nos dice? Un millón de gracias. ¡Eh! Al final alguien que es bien agradecido. ¡Sí, culebra! ¡Es oro de bailar! ¡Sí, culebra! Por favor, denle like si les está gustando. Si les gusta el juego, si quieren más de este juego y compartan! Para que no estemos poriendo el balón. ¡Culebra! ¡Presente, miras! ¿A la cabeza? En la cabeza de la estatura!